La gente en la disco va a ponerse fresca Esto no se acaba, va hasta que amanezca Son estos dembow y todos se arrebatan Dándole hasta abajo duro con mi estaca Toma, taca, taca, toma, toma, taca Ta puesto, toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca Le gusta, toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca Le gusta, toma, taca, taca, toma, toma, taca, taca